Muy buenos días, iniciamos con una noticia realmente lamentable. Al menos 27 obreros fallecieron luego de un incendio en el socavón en la minera Yanacuira, Esperanza, en la provincia de Condesuyos, en Arequipa. La emergencia ocurrió el último sábado, en plena jornada laboral. Los mineros estaban trabajando a unos 80 a 100 metros de profundidad cuando se reportó el fuego. El dueño del campamento alertó de los hechos a la policía, que está a una hora y media de distancia. El Ministerio Público ya está realizando las diligencias necesarias para esclarecer las causas del incendio y confirmar el número de muertos. Una vez que se levanten los cuerpos, estos serán trasladados a la morgue de la ciudad de Arequipa para la necropsia de ley, la necropsia correspondiente, para ampliar este tema. Vamos a ir ahora mismo con nuestro corresponsal, Carlos Vázquez, desde Arequipa. Maricé, buenos días. Así es como lo mencionas. Una tragedia realmente la que ha envuelto a la provincia de Condesuyos y a la región Arequipa. Ya anteriormente había ocurrido una emergencia en campamentos mineros, en el caso anterior en Carabelí. Obviamente, diferentes características en esta, aparentemente, una situación laboral. Y es que 27 personas han fallecido, ya confirmada esta información, porque esta labor minera que hacía relevo, Maricé, el día viernes por la noche, alrededor de las 9 de la noche hacía el relevo para poder entrar a operar a esta mina, perteneciente a mina Yanakí, ubicada en Condesuyos, de extracción aurífera. Y más o menos la emergencia provocada, aparentemente, por un cortocircuito, empezó alrededor de la medianoche, ya para amanecer el día sábado. Y estas personas quedaron atrapadas, no pudiendo salir, y lamentablemente, todos indicar pereciendo producto del denso humo que se generó, puesto que este socavón, Maricé, tiene 9 compartimientos, sin embargo, 2 entradas únicas. La principal, por donde ingresaron los mineros, y una trasera por la cual tampoco pudieron ser evacuados estas personas que realizaban esta labor de extracción. Lamentablemente, se confirma este dato. Justo estamos nosotros en el punto más cercano a la emergencia, que es la Comisaría Rural de Yanakí, hasta donde también llega la señal de telefonía móvil, teniendo en cuenta que esta zona donde se encuentran los campamentos mineros está en una zona realmente agresta, donde no hay mayor accesibilidad. Y efectivamente, justo estamos comprobando que acaba de llegar la policía de rescate. La policía de rescate, para proceder a partir de las 7 de la mañana, junto al Ministerio Público, Maricé, con la recuperación de los cuerpos que están dentro de este socavón. Todavía van a hacer labores para que pueda disiparse, porque todavía hay restos de humo dentro de estos socavones que más o menos miden alrededor de 900 metros de profundidad, teniendo aproximadamente 9 compartimientos. El lugar de la emergencia ha sido en la zona conocida como Esperanza 1, porque la dividen, este socavón, zonas como Cerro Rico, Esperanza 2, Teresa, la U, la 70, con solo uno. La emergencia ha ocurrido en la parte conocida como Esperanza 1, donde estas 27 personas, reitero, estaban ingresando en un relevo para poder realizar esta extracción de oro. Ha trascendido que son trabajadores, obreros, Maricé, provenientes de las regiones vecinas de Puno, también de Cusco, todavía no están identificados plenamente, porque los cuerpos yacen en el interior de este socavón, y todavía la Policía Nacional, si bien es cierto, ha coordonado la zona, pero todavía no han hecho ningún tipo de diligencia al interior de la mina Socavón. Realmente lamentable esta información que proporcionamos a esta hora de la mañana. Hemos llegado, como te decía, justo con los policías de rescate, y también van a llegar personal especializado para poder disipar primero el humo, y luego poder ingresar más o menos unos de 80 a 100 metros a interior de Bocamina, y poder recuperar los cuerpos que, insisto, todavía no han sido identificados aquí en Yanakiwa, en la provincia de Condesoyos, región Arequipa. Más o menos estamos a unas ocho horas de la ciudad blanca de Arequipa. Ha sido realmente largo el recorrido. Esta es una zona de altura todavía. Y una zona también, Maricé, que por lo general se dedica a la minería, a la extracción, en este caso, de oro. El antecedente, Maricé, permíteme comentarte más cercano, de una desgracia parecida, fue el de Atico, en la mina Calpa Renace, donde 14 personas murieron. Sin embargo, en aquel entonces fue producto de un enfrentamiento con armas de fuego, con otras personas. En este caso, ha sido un accidente, todas indicaron un accidente laboral, un cortocircuito que ocasionó un incendio y una explosión en consecuencia, y esto atrapó a estas personas mineras que, lamentablemente, según nuestras fuentes vinculadas a las diligencias, ya habrían perecido producto, no solamente de la inhalación del humo, sino también el tiempo que están en el interior de esta labor minera. Se contabiliza a que el relevo eran de 27 personas, es por eso que contabilizamos las 27 víctimas mortales. El fiscal a cargo del caso, hablamos del fiscal Giovanni Matos Plaza, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condesuyos, también ya está aquí en Yanakibo para proceder justamente a ser partícipe de estas diligencias indispensables aquí en Yanakibo. ¿Tienes alguna consulta en Estudios, Maricé? No, Carlos, bueno, te agradecemos muchísimo esta información tan completa que nos has proporcionado y lamentamos, por supuesto, lo ocurrido con estas personas, estos trabajadores, y nuestras condolencias, por supuesto, a sus familiares. Vamos a volver contigo más adelante, entonces, Carlos, ante cualquier... Y vamos a ampliar este tema, por supuesto, nos conectamos con nuestro corresponsal de Arequipa, Carlos Vázquez, que nos trae más detalles de esta lamentable tragedia. Carlos, cuéntanos, ¿se tiene un estimado ya de repente la cantidad de fallecidos en este terrible accidente? Sí, Maricé, buenos días. Así es, el lugar de la tragedia ahora se enfoca en la provincia de Condesuyos, anteriormente un incidente similar, pero de otras características en Carabeli. Sin embargo, aquí en Condesuyos, todos indicaron un accidente laboral que habría terminado con la vida de 27 obreros. Damos la cifra de 27 porque justamente en esta labor eran 27 personas contabilizadas, obreros ellos, los que tenían que hacer el relevo y también poder trabajar el día viernes por la noche. Cuando hacían este relevo, el incidente, este incendio ocasionado, posteriormente también explosión dentro de la Bocamina, a unos 100 metros de profundidad, se originó alrededor de la medianoche, ya para amanecer sábado, y por el tiempo que ha transcurrido y también por la densa humareda que se ha generado en el interior. Todo hace indicar que estas 27 personas habrían perecido. También ha trascendido esto de la Policía Nacional, quienes están justamente ya llegando, Maricé, más personal de rescate, como podemos apreciar en imágenes, aquí hay a Anakígua para poder seguir con lo que continúa. En el tema del protocolo de recuperación de cuerpos, ha sido necesario el traslado del despliegue, por lo menos hasta ahora van llegando, Maricé, 12 efectivos de rescate aquí a Anakígua, y junto también con un despliegue de logística, entre ellos, por supuesto, las mangueras de ventilación, que van a ayudar a disipar la densa humareda que todavía continúa en el interior, y puedan ya ingresar para poder realizar las diligencias correspondientes y, por supuesto, identificar a las personas plenamente, estas personas que lamentablemente habrían perecido en esta labor minera en Esperanza 1, en la mina Yanakígua S. Son trabajadores, Maricé, provenientes de diversas regiones del sur. Se menciona que son trabajadores provenientes, por ejemplo, de la región Puno y también de Cusco, y también de anexos cercanos a esta zona de Yanakígua, donde se viene, pues, haciendo esta explotación de oro en esta parte de Yanakígua, y donde hablamos de una zona adreste, Maricé, que lamentablemente la isla telefonía y la cobertura móvil no es posible, es por eso que estamos nosotros ubicados aquí. Los efectivos policiales han tomado como centro de coordinaciones, digamos, la comisaría rural de Yanakígua, para poder ya alistarse y, en compañía, por supuesto, del fiscal de turno, proceder con las diligencias respectivas el día de hoy. Por supuesto, va a ser una jornada no solo lamentable, sino también ardua para los efectivos de la Policía de Rescate. Dos ya han llegado en estos momentos para que puedan hacer el despliegue respectivos y ascender hacia este socavó, Maricé, y poder ya empezar con lo que sigue. También informar que el Ministerio Público también está presente aquí un representante y, por supuesto, para la disposición del levantamiento del cadáver, de los cadáveres. En este caso, hablamos, Maricé, de que la comisaría rural de Yanakígua fue la, digamos, la primera en enterarse tras un reporte de los encargados de esta mina y ellos ya reportaron a dependencias policiales cercanas como la de Aplao, por ejemplo, para que se pueda realizar una labor conjunta en lo que es considerado, por supuesto, una desgracia en la mina Yanakígua S.A. 27 personas, al menos, es lo que se contabiliza, habrían fallecido producto de asfixia luego de que se desatara este incendio, posterior a explosión en esta parte del socavón. Nosotros vamos a, por supuesto, continuar con, brindando detalle a detalle respecto a la llegada, seguramente, de más policías de rescate y lo que va a ser, seguramente, el ingreso ya de las autoridades correspondientes, tanto de peritos de criminalística, agentes de la sección de homicidios de la Divincri, que ya están en camino a Yanakígua, pero que ya han llegado los de rescate, quienes van a ser los primeros en trasladarse hasta el socavón. Obviamente, nosotros también vamos a llegar hasta la zona in situ, hasta la zona de la desgracia, para poder dar los mejores detalles y también captar en imágenes lo que va a ser, seguramente, una ardua jornada de trabajo en esta desgracia que ha enlutado a las familias de Yanakígua, de la provincia de Condesuyos y, por supuesto, de la región Arequipa, compañera. Sin duda, Carlos, definitivamente van a ser horas complejas, un trabajo arduo para los rescatistas, pero también tiempos muy duros para las familias de estas más de 20 personas que han fallecido en ese socavón. ¿Ha llegado hasta ese punto familiares, de repente, de esos trabajadores? Aún no han llegado, por lo menos, gran número. Si bien es cierto, hay personas que se hacen llamar conocidos y familiares a los alrededores de la Bocamina, sin embargo, concretamente, todavía no hemos identificado a familiares que vengan a reclamar por tal o cual pariente o dando, en todo caso, identidad concreta para asumir como su familiar. Como te mencionaba anteriormente, son obreros que vienen de regiones vecinas y esto, por supuesto, hace que la noticia, si bien es cierto, llegue y, posteriormente, la reacción sea de que algunos, de hecho, hacemos el llamado para los familiares que tenían parientes trabajando en la mina y en aquí, o sea, poder continuar y, de repente, por ahí también facilitar la identificación, lamentablemente, de estas personas que habrían perecido al interior de Bocamina. Seguramente, compañera, en el transcurrir del día vamos a observar porque la jornada aún no empieza. Si bien es cierto, esta emergencia ocurrió el sábado cerca de la media, viernes cerca de la medianoche para amanecer sábado. Han pasado apenas poco más de 24 horas a partir del día de hoy, ya con presencia fiscal, con presencia policial, es donde van a iniciar las diligencias más precisas y, por supuesto, esperamos identificar o lo más probable es que identifiquemos a familiares que se apersonen a la comisaría de Yanaquivo a hacer llegar el reporte o por desaparición o para averiguar, en todo caso, si es que sus familiares estaban dentro de esta labor en la mina, en este caso, en la zona Esperanza 1 y en la mina en el predio que explota la mina Yanaquivo S.A. aquí en la provincia de Condesullos, compañera, y vamos, por supuesto, a estar captando minuto a minuto lo que ocurre no solo en la Bocamina donde nos encontramos nosotros muy cerca, sino también en los alrededores, por supuesto, llevando incidencias vinculadas a los familiares que seguramente van a hacer su llegada a este punto. Ahora regresamos a Arequipa con Carlos Vázquez que nos tiene más información sobre la tragedia que ha ocurrido en una mina que ha dejado más de 20 obreros fallecidos. Carlos, contigo. Así es, Maricel, estamos con el fiscal a cargo. Así es, Maricel, buenos días, estamos con el fiscal a cargo del caso del señor el doctor Giovanni quien gentilmente los ha atendido. Doctor, buenos días, bienvenido a la Tierra de Noticias, estamos en vivo para todo el país. Bueno, el día de hoy se va a proceder con las diligencias. ¿Podríamos ya confirmar 27 fallecidos producto de este lamentable incidente? Sí, sí, señor, buenos días a todo el público de Latina, a la ciudadanía peruana. Contando su pregunta, se tiene ya confirmado el exceso de 27 personas en el entierro de la mina. ¿Hay algún tipo de responsabilidad que va a recaer en la empresa? ¿Cómo podríamos calificar este accidente? ¿Accidente laboral? ¿Cómo podríamos calificarlo? Se podría considerar un accidente laboral, pero tendríamos que ver qué sale de las pesquicias que se van a realizar con el personal policial del área respectiva. ¿Algún tipo de responsabilidad recaería sobre la empresa en este caso? Primero tenemos que remitirnos a los resultados de las pericias, ¿no? También en los resultados de las pericias se podría hablar, ¿no? Pero es un accidente laboral lo que ha ocurrido. Se podría hablar. Se podría hablar. Sí, se podría. De encontrarse de repente algún tipo de instalaciones precarias o que hayan facilitado a este cortocircuito que aparentemente habría sido la causa del incendio y posterior explosión. ¿Qué responsabilidad recaería sobre la empresa? Las establecidas en nuestra normativa procesal penal. Más que todo sería a los responsables de la serie respectiva. En este caso la concesionaria es la mina Yanakiua de Seac. ¿Tiene básicamente este predio concesionado o hay otros digamos campamentos que está a cargo de la misma empresa? Lo que se tiene es que esta labor se encuentra dentro de lo que es la concesión minera Yanakiua y que esta estaría en manos de una contrata. ¿Cuándo reciben el reporte, doctor? De este incidente. Bueno, oficialmente al Ministerio Público se lo informó el día de ayer aproximadamente a las 17 horas. ¿Qué es lo que se va a proceder de ahora en adelante, doctor? Respecto a las diligencias que ustedes van a liderar. Primero, doctor, que el personal especializado de la Policía de Perú realice una pesquicia y que es una expedición criminalística puede terminar la escena del hecho, ¿no? ¿Van a tener que ingresar a la Bocamina ustedes? Sí, es correcto. ¿A qué personal acompañado? Bueno, primeramente en estos casos ingresan primero los peritos. ¿Los peritos? No, habido en cuenta que el área está aislada, ¿no? Y a propósito la comisaría ya en Aquiva, después corresponde que se entregue la escena al área de criminalística. ¿Criminalística? La criminalística son los primeros en ingresar y realizan las diligencias respectivas. Correcto. Posterior a ello ya se ingresa ya personal fiscal con personal de medicina legal y personal policial, ¿no? Para empezar la diligencia de los levantamientos de cadáveres. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. También, compañera, estamos con el señor Felipe quien ha llegado desde Puno, el señor Francisco que ha llegado desde Puno, lamentablemente enterándose de esta noticia bastante dura él ha llegado acaba de llegar señor Francisco buenos días de todos nuestras más entidades condolencias. Bueno, aquí tenía usted un familiar. Sí, entonces muy buenos días en verdad tengo un hermano que está trabajando acá y nos enteramos el día de ayer a las 7 de la noche aproximadamente todo este lamentable deceso que pasó y lo que nos indigena en estos momentos ahorita es que nos acercamos a la policía nacional y si a qué hora han puesto la denuncia o el parte y nos dice que han puesto ayer en la tarde si esto pasó el día viernes en la noche más o menos 10 y media algo por ahí pasó esto y qué esperaron para poner denuncia inmediatamente o al día siguiente ahí no se ve que la empresa estaba manipulando algo no algo que de repente quiere culpar a los mismos trabajadores pero no y ahora todo esto pone a las 11 y ahora hacen el llamado a la fiscalía y la fiscalía sucede que recién está llegando en estos momentos no con con la policía de salvataje pero qué sucede si no llegan los policías criminalísticas ellos no pueden actuar y ahorita en estos momentos no tenemos la policía criminalística y la verdad indígena y lo único que pongo una denuncia que por favor y pido también a las autoridades competentes que esto se agilice lo más rápido totalmente señor Francisco ¿cómo se llama su hermano? Federico ¿el señor Federico deja hijos en la orfanda? sí dos hijos ¿hace cuántos de cuando trabajaba él aquí? ahora último está trabajando hace tres meses pero años anteriores sí también ha estado trabajando o sea viene esporádicamente ¿oportunidad laboral? no definitivamente por un trabajo honrado no pensando en una empresa segura pero la verdad los supervisores o o las empresas que se que supervisan a estas minas o o también el ministerio de de minas no sé cómo autorizan a unas empresas que no estén tan seguras la verdad no tiene un plan B yo pienso que hasta deben tener un plan C y no hubiese pasado esto si eso hubiesen tenido no si uno falla pero el otro funciona entonces la verdad nos indigna que la que las minas las empresas en nuestro Perú están de esta forma ¿cuántos años tiene sus hijos que él deja en la orfanda? él tiene 51 años mi hermano sí ¿y sus hijos? sus hijos tienen 16 el otro ya 19 19 sí otro hijo muchísimas gracias gracias y le traen nuestras con dolesias efectivamente pedimos la serenidad justamente como bien lo ha mencionado don Francisco Maricé el tema de empezar una vez con las diligencias para poder que los también los familiares que ya van llegando tal y como lo anunciamos don Francisco es el primero que va llegando su hermano el señor de apellido Itme de 51 años lamentablemente ha fallecido y él precisamente pide que se pueda acelerar las diligencias y puedan repatriar los cuerpos y darle a la cristiana sepultura que es lo que los familiares van a seguramente reclamar en el transcurso de las próximas horas lamentablemente las historias que se escuchan el señor Itme vino aquí por un mejor futuro vino a trabajar honradamente a esta mina a la cual consideró una mina formal y una mina segura sin embargo lamentablemente hoy la esposa acompañado de don Francisco van a tener que desgraciadamente llevarlo en otras condiciones por supuesto que lamentamos son aparte de don Francisco son familiares de otras 26 víctimas que como ya el fiscal de turno nos ha corroborado son 27 las personas que han fallecido y que bueno esperemos reitero se pueda acelerar las investigaciones y haya la responsable si es que habría compañera en esta tragedia que han lutado al distrito de Yanakiwa y a la provincia de Condesullos vamos a seguir aquí al tanto Carlos a llevar los promenores a todo el país sobre esta tragedia si te escucho claro si terrible lo que ha comentado el hermano de una de las víctimas no son 27 familias en realidad que se han enlutado tras esta tragedia pero cuéntanos cómo va ahora mismo las labores de rescate más temprano veíamos que habían llegado ya los rescatistas han iniciado ya el descenso hacia el socavón no no aún no todavía hay un cerco perimétrico si bien es cierto de la policía local en torno a estos poco más de 100 metros que corresponde el perímetro digamos de este socavón pero todavía no ha habido ningún digamos ninguna diligencia en interior de Bocamina es lo que justamente don Francisco nos nos cuestionaba justamente eso para acelerar las diligencias ya en el interior y se pueden identificar a la totalidad de las personas todavía según lo que nos manifiesta el fiscal de turno van a esperar a que vengan los peritos de criminalística que tenemos información están por Chuquibaba más o menos a una hora y media de aquí es decir que todavía nos va a tocar esperar un poco a que vengan los agentes de homicidios y en conjunto con todo ese personal indicado recién se van a trasladar a la a la Bocamina que estamos a unos cuantos kilómetros tan solo en la parte del cerro para ya poder iniciar con las reitero diligencias ya a profundidad in situ y sí o sí tener que ingresar a interior mina para poder realizar estas estas pericias estas evaluaciones que se van a hacer y sobre todo compañera si es que requiere algún tipo de responsabilidad de la empresa realmente si es que se tenía instalaciones precarias porque esto hay un gran porcentaje de que ha sido por un cortocircuito entonces ahí hablamos de una suerte de digamos negligencia podríamos decir en algunas instalaciones que han podido desencadenar en esta verdadera tragedia pero esto será seguramente materia de investigación conforme pasen las horas vamos a tener mayores alcances también las identidades porque no de las personas que lamentablemente han fallecido y las historias también de familiares que ya van llegando y que son realmente desgarradores como es que manifiestan en qué condiciones sus parientes han llegado hasta Yanakiwa tan lejos por ejemplo el señor Itme que ha fallecido de 51 años que ha llegado desde Puno por un mejor futuro para sus dos hijos el escasado la esposa también ha llegado aquí junto con su cuñado el señor Francisco que los atendió y que lamentablemente se llevan esto las personas que vienen a trabajar no solamente aquí compañera en Yanakiwa sino también en toda esta margen de la parte alta de Arequipa Carabelí la Unión Contesuyos Cayoma son zonas mineras y donde muchas personas de las hermanas regiones de Puno Cusco vienen buscando vienen a buscar mejor futuro mejor opción laboral y en algunos casos lamentablemente se llevan este tipo de se presenten en este tipo de escenarios con consecuencias fatales así es Carlos bueno historias de lucha definitivamente de tantos peruanos lamentablemente ha ocurrido esta tragedia con 27 obreros en Arequipa vamos a estar muy atentos por supuesto a la investigación que viene en adelante y a las diligencias que se desarrollen durante el día muchas gracias Carlos